El Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 a 15 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando recen, no usen muchas palabras, como los gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No sean como ellos, pues su Padre sabe lo que les hace falta antes de que lo pidan. Ustedes oren así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, te das cuenta, como el Divino Maestro, nos va enseñando a los discípulos tantas facetas de la vida. Ya nos habló, ¿te acuerdas? Como comportarnos ante una ofensa, ante una llamada a la generosidad, ante alguien que se declara enemigo. Y hoy el Señor nos insiste en que una de las actitudes claves es la oración. Por eso entonces Él dice, ustedes oren, oren así. Y enseña a llamar a Dios Padre, Padre bueno. Y con una confianza infinita, como Él con su Padre, nosotros naveguemos hablándole al Padre de una manera profunda, hermosa, familiar, como un hijo que habla a su Padre. Pues bien, hay muchas maneras de hacerlo, ¿verdad? Hay un comentario al Padre nuestro, yo te lo recomiendo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, la parte cuarta, sabes que el Catecismo tiene cuatro partes, ¿verdad? Lo que debemos creer, lo que debemos hacer, lo que debemos celebrar y lo que debemos orar y cómo debemos orar. En la cuarta parte hay un comentario al Padre nuestro, que te cuento, es de lo más hermoso, sustancioso, profundo, místico, realmente encaminando a la santidad. Te invito para que hoy cojas tu Catecismo de la Iglesia, tomes la parte cuarta y te leas, es un rato apenas, el comentario que hace al Padre nuestro. En segundo lugar, se nos alaba para que hagamos, además de la oración mental, la oración vocal, que es la que enseña Jesús. Oración vocal, como tantas que sabemos, las calculatorias que podemos ir desgranando. Oración vocal, que a la vez es mental, que es como una combinación entre lo mental y lo vocal. Cuando tú vas en la buceta, cuando tú vas en el avión, ¿qué haces? Observas, ¿verdad?, a los que van allí, observas a aquella pareja, por lo regular criticas a veces. Olvidas a aquella, miras a aquella mujer, tal vez le criticas su peinado, su maquillaje, es muy posible. Miras a aquel chico y algo piensas de él. Y si vas con una chica, pues mucho vas a pensar. Y así vamos pensando y pensando, ¿pero oramos? Yo a veces me pregunto, Jesús, voy en la buceta, ¿qué harías tú aquí en la buceta? En vez de criticar a los que van allí, no puedo hablar con ninguno, pero sí puedo orar por todos, presentarlos al Señor. Señor, Señor, te presento a aquella pareja, va como muy enamorada, pues que les rinda su amor, que se purifique, que sean felices, ¿verdad? Y aquella mujer que bien presentada va, se preocupa de su propia fisonomía, se maquilla bien, se adorna bien, luce bonita. Y aquel chico que va allí pegado de su celular, Señor, su futuro puede ser tan oscuro como puede ser tan brillante. Señor, que busque siempre el camino del bien. Al conductor de la buceta o del avión, Señor, dale unas manos firmes y una mirada fuerte para saber cómo conducir, por dónde ir. Y gracias, Señor, por dar la inteligencia que permite esta técnica maravillosa de estos vehículos. Gracias, gracias, Señor. Qué bueno que nuestra vida estuviera siempre como un hijo con su Padre, como Jesús con su Padre, en un diálogo permanente de adoración, de alabanza, de acción de gracias y de petición. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.